Hola hermanas de Ama Dios Grandemente, me siento muy muy feliz y gozosa de que hemos podido terminar otro año más con otro estudio y solamente compartirles un versículo el día de hoy con mi hijo, mi que es, venga va Vosotros sois la luz del mundo Una ciudad asentada sobre un monte No se puede esconder Ni se enciende una luz Y se pone debajo de un almud Sino sobre el candelero Y alumbre a todos los que están en casa Así alumbre vuestra luz Delante de los hombres Para que vean vuestras buenas obras Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos Así es hermanas, este es mi deseo Que verdaderamente Cristo reine en nuestros corazones Y en este nuevo año Y en lo que queda Siguemos brillando Si Y no solamente recibiendo la luz de nuestro amado Señor y Salvador Jesús Sino también compartiéndola A todo el mundo Y con mucho amor Dios las bendiga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!